Hola a todos, mi nombre es Miguel Ordóñez y en esta ocasión les traigo un tutorial en el cual analizaremos el funcionamiento del bloque de organización 100 Startup. Para esto, hemos creado un proyecto con un PLC 1215 de CDCRL en el cual usaremos las siguientes variables. Memoria como una variable de tipo entero en la cual vamos a grabar valores y graba como una entrada digital de tipo booleano en la cual va a dar la orden de grabar en memoria. En los bloques de programa pueden observar que tenemos dos, el main que es el OB1 y el startup que es el OB100. En startup, que es el bloque que les voy a explicar su funcionamiento, he puesto un movimiento del valor 1 hacia la variable de memoria. ¿Cómo funciona esto? El bloque startup se ejecuta una sola vez cuando la CPU pasa de modo stop a run. Es decir, cuando pasa stop a run se debe cargar el valor de 1 en memoria. Mientras que en el bloque principal, en el main o B1, he colocado un bloque de movimiento del valor 2 hacia la memoria, pero habilitados por la entrada digital I0.0 de nombre graba. Muy bien, ya tengo cargado este programa en el PLC SIM, vamos a observarlo. Entonces, yo puedo con graba poner el valor 2 en memoria y al irme de modo stop a run, nuevamente se graba el valor de 1. Para que quede completamente demostrado que se debe al bloque startup, voy a eliminarlo. Volveré a cargar el proyecto en el CPU. Volveré a cargar el proyecto en el CPU. Rayos. Y vamos a probar PLC SIM. Puede observarse que en esta ocasión está grabado el valor de 0. Si yo cargo el valor de graba, se me va a 2. Y sin embargo, si es que lo quito y voy a pasar de modo stop a run, nuevamente memoria adquiere el valor de 0. Finalmente, voy a agregar una vez más el bloque startup, en el cual, como recordamos, coloqué un bloque de movimiento. En el cual copiaba el valor de 1 hacia la variable entera MW0. Cargamos el proyecto y volveremos a observar el funcionamiento del inicio. Es decir, que cada vez que pase de modo stop a run, se cargará el valor de 1 en la memoria. Pueden observar, no está el valor de 1. Activo graba, se graba el valor de 2. Paso de modo stop a run y se graba el valor de 1. Muy bien chicos, con esto les he demostrado como funciona el bloque OB100 Startup. El cual se ejecuta una sola vez, cada vez que la CPU pasa de modo stop a run. No olviden por favor suscribirse y dejarme sus comentarios sobre nuevos temas que les gustaría ver en el canal. Hasta pronto muchachos.